Vamos a explicar cómo crear las ventanas emergentes y cómo llamarlas. Lo primero es crear la ventana, entonces lo hacemos desde la lista de pantallas en Windows Screens, damos al botón derecho y pulsamos en New Screen, le podemos dar un número, el nombre que queramos y demás. Ponemos New y nos aparece este recuadro, esto si yo me sitúo en las esquinas que aparezca de esta forma con el triangulito, yo puedo modificar el tamaño, lo puedo hacer más pequeño, más grande o como quiera. Aquí haría el diseño de la ventana que yo quisiera. Vamos a poner aquí ventana emergente. Aquí pondríamos lo que quisiéramos y pondremos de momento un botón que luego nos servirá para cerrar la ventana, pero de momento lo dejaremos tal cual. Luego ya lo configuraremos. Luego podemos ponerle si queremos un borde para que se vea el tamaño. Vale, entonces, esta ventana se puede llamar de forma local o global. Local significa que se mostrará en la pantalla base donde yo lo configure y global significa que se podrá mostrar independientemente de la pantalla que esté visualizando. Cuando lo queremos hacer global, tenemos que utilizar variables de sistema para controlar esto. De momento vamos a explicarlo en local y luego ya lo explicaremos en global. Para que en una pantalla base se muestre esta ventana emergente, tenemos que configurar el objeto que se llama window. Tenemos aquí y ponemos un recuadro. Por defecto, como tengo una puesta, por defecto ya me pone mostrar esta ventana. Entonces, tengo tres formas diferentes de llamar a esta ventana. Una es, por ejemplo, con un pulsador. Si yo pongo un pulsador y siempre que sea esta ventana, esto se suele usar, por ejemplo, como ventana de ayuda. Cuando yo pulse este pulsador de aquí, se mostrará la ventana y cuando lo vuelva a pulsar, se desaparecerá. Entonces, aquí, por ejemplo, en el switch puedes poner, bueno, esto lo puedes dejar así o aquí puedes poner help, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, entonces, pues cuando te sale aquí, aquí puedes escoger la forma, ¿no? Si prefieres hacerlo así. Y ya está ahí, entonces, esto simplemente simulándolo. Pues es eso, ¿no? Cuando pulso se muestra la ventana, cuando vuelva a pulsar desaparece. Otra forma de llamar a esta ventana sería configurándolo como un bit action. Un bit action es, en función del valor de este bit, el que yo configure aquí, este mismo, por ejemplo. O puedo ponerle yo, puedo definir yo un bit que sea activar ventana. Le digo que me lo registre como variable. De esta manera no tengo que asignarle ninguna dirección física. Entonces, simplemente con esto, ahora yo tengo que ponerme un pulsador para activarme este bit. O desde algún sitio que se me active este bit. Entonces, pues aquí tendríamos que poner el pulsador, ¿no? Da igual, aquí mismo. Y aquí lo que hacemos es activar el bit. Aquí le pondríamos el set, bit set. Y aquí, pues no sé, lo mismo, por ejemplo, pues help. Entonces, ahora, tal como lo tengo hecho, cuando pulse este botón, se me mostrará la ventana. Pero, ¿cómo la puedo cerrar? Pues lo suyo es aquí, en lo que es la ventana emergente, el mismo bit de activar ventana, tengo que hacerle el reset. Entonces, tal cual ahora si lo simulo. Pulse on help. Ya, pulsar aquí desaparece. Si pulso aquí y vuelvo a pulsar aquí, no desaparece, porque aquí solo hace el set. Si hubiese puesto invertir bit, pues sí que me haría el set y el reset. Y podría ser lo mismo que ponerle el pulsador de antes. Otra forma que tenemos de llamar a esta ventana. Puede ser que tenga diferentes ventanas y en función de algo me interese a veces llamar a una ventana o a veces a otra. Entonces, yo lo puedo configurar como Word Action. Si le configuro como Word Action, aquí le tengo que configurar una dirección inicial. Y luego aquí puedo indicarle, si lo voy a especificar de forma constante, lo habitual es ponerlo en address. Porque de esta forma, utilizando variables consecutivas, esta palabra de control me servirá para mostrar o no la ventana. La siguiente es para indicarle el número de ventana que yo quiero mostrar. Y las otras dos es para indicar la posición. Entonces, si lo hiciese así, por ejemplo, podemos crear otra ventana. Vamos a hacer la última. Vamos a hacerlo copia a este. Le ponemos el 2. Entonces, este de aquí. Vamos a cambiar esto. Y aquí le pondremos ventana emergente. 2. Y aquí le pondremos la 1. 3. Vale, entonces aquí yo puedo poner, o bueno, en vez de hacerlo así, cojo este botón y lo configuro como Word Switch. Aquí le configuro la USR1 y le escribo un 1. Le añado otro botón de Word Switch, le escribo en la 2 y le escribo, no sé, 100. Le añado otro Word Switch que será el 3 y le escribo otro 100, por ejemplo. Y finalmente le añado otro Word Switch que será el 0 y le escribo un 1. Siempre la palabra de control, el USR0 en este caso, lo escribo al final para que cuando ya he asignado la pantalla que quiero mostrar y la posición de esa pantalla, luego activo la visualización y aquí pues pongo ver ventana 1 o ventana 1 simplemente. Y luego pues puedo hacer lo mismo, pero cambiándole aquí que en vez de el 1 pues sea el 2, para que me muestre la ventana 2 en vez de la 1. Y simplemente en estas ventana, este pulsador para cerrar la ventana, aquí lo que le tengo que asignar es a la dirección USR0 un 0. Aquí como texto le podríamos cerrar y aquí pues lo mismo, esto también lo tendría que cambiar a una Word donde aquí en el 0 le escribo un 0. Bueno, aquí le asigno la Word 0 un 0 y le pongo aquí también un texto de cerrar. Vale, entonces ahora esto si lo simulo. Si pulso en ventana 1 me muestra la ventana 1. Aquí me he equivocado en el texto, ahora lo cambiaré, pero si pulso aquí me muestra la ventana 2. Aquí como simplemente he hecho un copiar y pegar, no me he acordado de cambiarle aquí el texto y ponerle aquí un 2. Pero es esto. Ventana 1 o ventana 2. Puedo cambiarlo así o cerrar el tema. Vale, luego cuando queremos que sea global, para que sea global, lo primero es que tenemos que ir aquí al Display Unit, en la pestaña Mode y aquí en Global Windows Operation, habilitarlo. Lo podemos poner directo, directo significa que siempre visualizaremos la ventana 1 en este caso, en esta posición. O si lo ponemos en indirecto, utilizaremos variables de sistema. Las variables de sistema, vamos a ir a verlo en la ayuda. Son estas de aquí, estas cuatro de aquí, estas de aquí. La de control, la de la ventana, el número de ventana que queremos mostrar y la posición. Y simplemente, pues es lo mismo que hemos estado haciendo ahora, pero por ejemplo aquí, claro, yo aquí ahora estoy en una ventana, en una pantalla base, ¿no? Pero vamos a hacer, a ver, control, 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 V. Esto de aquí sería venir aquí y buscar aquí, ¿no? Sería el Global Window Number, pues un 1, por ejemplo, ¿no? El siguiente sería la posición X, el siguiente sería la posición X, el siguiente sería la posición Y, y el siguiente sería el control. Se lo dejo así. Esto sería Global. Esto, voy a crear aquí una nueva pantalla base. Y vamos a ponerle aquí, ¿dónde está un texto, por ejemplo? Para que se vea bien, vamos a poner esto debajo o aquí, en una esquina. Para que se vea que aunque cambie de pantalla, la ventana se visualiza igual, ¿vale? Cuando estoy en Global, aunque yo aquí cambie a la pantalla 2, la ventana emergente se me visualiza igualmente. Y si vuelvo a la pantalla 1, pues también. Hasta que esto lo cierre. Ah, bueno, ahora no me lo cierra porque no le he cambiado la configuración del botón. Tendría que venir aquí. Y a la de control ponerle un 0, para que se cierre. He abierto como una ventana local. Si me voy a la pantalla 2, no se tendría que ver. Si vuelvo a la pantalla 1, sí que se sigue viendo porque sigue activada. Si lo cierro, pues ya se cierra. Lo mismo con la ventana 2. Desde aquí sí que la veo, pero si me voy a la pantalla 2, no se ve. Si vuelvo otra vez a la pantalla 1, sí que se ve, puedo cerrarla. Y en Global, pues si cambios, se sigue viendo. Esa es la diferencia entre Local y Global. Si cierro, pues también.